Encontrar el propósito de tu vida, día 29, sé paciente y amable contigo mismo. Descubrir tu verdadero potencial tomará tiempo y esfuerzo, más importante aún, requiere autocompasión. Reconoce tus fortalezas y habilidades, así como las áreas en las que necesitas desarrollarte. Respeta los esfuerzos que hagas diariamente para descubrir tu verdadero potencial.